Uno de los monasterios que se estableció, San Antonio Abad, se encontraba un lago en el cual algunos hombres iban a bañarse de vez en cuando, pero estaba pasando algo muy extraño y es que últimamente algunos de estos hombres llegaban a la casa con fiebre muy alta, sin apetito y dolor de cabeza. Cuando llamaron a San Antonio para que pudiera orar por ellos, porque según los médicos no le encontraba cuál era la causa, al primer hombre que San Antonio le hizo la señal de la cruz, vio que había una gran araña en el lago y se dispuso a decir que debían cazar esta araña porque era la que estaba haciendo daño. Mandaron algunos cazadores y cosa extraña, no encontraron ninguna araña. Así que el mismo San Antonio se apersonó a las orillas del lago y encontró una mujer hermosa que salía con muy poca ropa. Todas las demás personas que estaban ahí no veían nada. Sin embargo, San Antonio sabía que esta era la mujer que simbolizaba la araña venenosa. Una vez que él oró al Señor, resulta que todos pudieron ver que esta gran araña que se encontraba en el lago era visible ante todos y que era reflejada por una mujer. Así que San Antonio aprovechó para decirles, entre los sentidos corporales, el más torpe es el tacto y por eso lo vemos como una araña venenosa. En la vista debemos tenerla como lince para no dejarnos picar por esta araña y como buitre el olfato para no poder oler el olor que aquí se siente como rosas. Pero en el infierno se convierte en azufre y está extendido por la lujuria a todo el cuerpo envenenando a los hombres por los ojos y a las mujeres por los oídos. Obviamente consagraron el lago a Jesús y no solo se fue la araña, sino todos los bichos venenosos que ahí se encontraban. De hecho, ya yo he leído varias veces que dondequiera que llegaba San Antonio Abad y el mismo San Benito, cuando hacían oración, todos los animales venenosos se iban de esa parte y todas las personas que se encontraban enfermas mentales eran sanadas. De hecho, yo he encontrado bastante documentación en este sentido donde se entiende que era por la fe tan grande que ellos tenían y lamentablemente, mientras fue pasando el tiempo, aunque todavía tenemos monjes que pertenecen a estas congregaciones, los milagros no se dan por la falta de fe. Pero por eso, dice San Antonio Abad, es que la lujuria es una araña venenosa. Yo cuando leía esto, entonces ustedes saben que yo ahora estoy relatando los milagros de San Antonio Abad en este canal. Cuando yo leía esto, yo pensaba acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Como esta araña venenosa, a estos hombres se le aparecía en forma de mujer, los besaba, los enfermaba y no había hombre, es decir, médico, que pudiera dar con esta enfermedad. Yo me he encontrado en oraciones de liberación, en el grupo de oraciones donde yo me encontraba, donde el Señor sanaba personas y se decía en una ocasión que estas enfermedades eran como una clase de maldición, era como una clase de maleficio. Claro que hay enfermedades de transmisión sexual que se curan con antibióticos, pero sabemos que existen otras que son virus que se encuentran en el cuerpo. De hecho, yo supe el testimonio de una persona cercana a mí que fue sanada del virus del papiloma humano. Esa amiga mía fue al grupo de oración, oraron por ella, posteriormente se hizo los exámenes y salió el papá Nicolau totalmente limpio y ahora me estoy acordando en esta ocasión por lo que pasó con San Antonio Abad. También recordando que los pecados se pueden visualizar como manera de animales. De acuerdo al pecado, se dice que el pecado de la soberbia es una serpiente negra, el pecado de la lujuria es una serpiente roja. Y en este caso se dice que el pecado del tacto específicamente se ve como una araña venenosa. O sea que efectivamente estos pecados de lujuria se reflejan de acuerdo al daño que se haya hecho. Entendemos que hemos llegado a un nivel donde las personas piensan que solo el adultero o la fornicación son pecados, pero recordemos que las personas aún sean vírgenes, aún no hayan tocado a nadie, su alma puede que esté contaminada con la lujuria por las palabras deshonestas. Ya lo advertía San Juan María Vianney en este tema, de cómo las personas se manchan su alma con lo que escuchan o con lo que ven. Y el problema es en el deleite. Sabemos que estamos en una sociedad donde hay una dictadura de la hipersexualización. Ahora bien, insistimos, si usted está escuchando algo que no es del agrado de Dios y usted no tiene una forma de alejarse de eso, usted puede en ese momento pedirle perdón al Señor para reparar ese pecado y no disfrutar ese pecado, porque ahí es que es el problema. Si usted celebra el pecado y se vuelve cínico como los demás, entendiendo que los tiempos cambiaron, usted está cometiendo pecado. San Antonio Abad dijo, como hombre prudente, envíen cazadores, porque es una araña. Aquí vemos que también se utiliza la lógica, que no se espiritualiza todo. Vamos a ver primero en la parte natural. Enviaron cazadores, no habían arañas, no habían animales, pues ahora yo voy. Vamos a ver lo que va a pasar. Yo voy al sitio y veo a esta mujer que llega vestida de una forma deshonesta y yo digo, esta es la araña, porque en el Espíritu Santo observó que efectivamente era quien está haciendo daño representando a esta mujer como una araña venenosa que todos los que estuvieron ahí lo pudieron ver. Y al final se hace una oración tan fuerte que no solo se va la araña, sino también los demás animales venenosos simbolizando los demás pecados, porque la lujuria atrae todos los pecados. El demonio una vez le ofreció a un joven tres pecados para que él pudiera obtener dinero y le dijo, ¿qué quieres, la lujuria, la gula o el asesinato? Y él dijo, yo quiero la gula porque pensó que era el pecado que la mayoría de la gente no lo ven como pecado, que era algo así como inocuo. Resulta que por el pecado de gula, él se emborrachó, ultrajó a su hermana sexualmente y mató a su papá porque estaba borracho. Y ahí entendemos que lo mismo pasa obviamente con la lujuria. Hace mentir, hace traicionar, hace robar por la lujuria. ¿Cuántas personas por mujeres y por hombres por el pecado de la lujuria salen a robar? Mienten, obviamente para acostarse con las personas, especialmente los hombres que les gustan dañar a las vírgenes, aunque sabemos que ahora es de lado y lado. Hay mujeres pervertidas que les gusta ensuciar, manchar las almas de los adolescentes y obviamente se da más en hombres. Muchas veces nosotros queremos llevarlo todo a un plano natural. Es decir, es normal que el cuerpo tiene hormonas y es normal que el cuerpo tenga deseo sexual. Y como los animales se entregan a las pasiones y vemos que esto es grave. ¿Cuántas personas están enterradas en el día de hoy por el pecado de lujuria? ¿Cuántas personas han destruido sus matrimonios por el pecado de la lujuria? Tiempo atrás, escuchaba un psiquiatra decir que cuando una persona entrega su cuerpo esperando a cambio una entrega de la otra persona, una relación, esperando que sea el amor de su vida, esperando que sea una entrega genuina, lo que hacen es que lo usa y esa persona pasa como si fuera un luto. Es decir, pero obviamente se dan gente ingenua, se acuestan con alguien pensando si me acuesta con él o me acuesto con ella, me va a querer más, lo voy a retener, se va a quedar conmigo y se burlan de esa persona. Y pasan como un luto de saber el desengaño, de conocer el desprezo y el rechazo y entra en su alma una herida que los demonios aprovechan para que esa persona también se vuelva maliciosa, porque es una cadena de maldiciones. La pureza se puede encontrar en medio de toda esta putrefacción con la ayuda de la Virgen María. Porque la Virgen María nos enseña el modelo perfecto de santidad. Una mujer igual que tú, pero a diferencia de nosotros sin pecado original, sin mancha, totalmente inmaculada, que por su intercesión nos lleva más bien al camino de la pureza. Por acción del Espíritu Santo, que es el esposo de la Virgen María, para comprender la necesidad de alejarnos de toda esa porquería. Decía un sacerdote días pasados con toda su razón que el pecado que trae más ruina a las familias es el de la infidelidad. Y yo después que yo llegué a Alemania, yo lo comprobé que es así, porque yo conozco familias prósperas de generación en generación y yo me quedo con la boca abierta porque yo veo que aquí no es normal que las infidelidades, no es normal que se anden acostando con todo el mundo, no es normal que la gente se vaya casando una y otra vez. Entonces, eso me da a entender que efectivamente puede ser que la prosperidad vaya ligada a la fidelidad. Porque claro, si usted tiene varias parejas, el dinero no le va a dar. Y qué decir de las amantes que le hacen brujería para quedarse con el marido de la otra que lo destruyen financieramente también. O sea que todo lo que tiene que ver con contaminación de lujuria te puede llevar a la quiebra económica. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo el don de la templanza para no llegar al límite de cometer el pecado, sino con el momento preciso alejarnos de las tentaciones. Y a nuestros adolescentes hablarle de la maravilla de la pureza, de lo importante de la castidad que es que tanto se ha pisoteado porque nuestros sentidos están embotados. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salmios.